México, un país con mucha cultura y tradiciones. México se distingue por su gente, por su alegría, por su amor a la música. Una de las culturas más importantes de los barrios de toda la República Mexicana predomina en los barrios de la capital del mundo, la ciudad de New York. Prepárate para ser testigo del evento sonidero, hecho por sonideros. Fiebre Sonidera y Son Sonidero se unen para organizar el Festival Sonidero 2015 en New York. Con la presencia de los máximos exponentes del género, además sonideros de toda la Unión Americana como invitados especiales. Y por supuesto, tú puedes ser parte de este histórico evento. Buscamos tu apoyo. Si tú eres sonidero, publicista, una organización, tienes o haces negocio del ambiente sonidero, tú estás invitado a hacer historia junto a nosotros, unidos por una sola razón. El Movimiento Sonidero. Demosle una buena imagen, demosle respeto, demos el ejemplo a las nuevas generaciones. El Festival Sonidero, 3 de mayo de 2015. Más información en sonsonideros.com y fiebresonidera.com. Hagamos historia sonidera. Compra a través de etiquetón.com.